¿Qué tal amigos de modohispanico.com? Soy Elidip Callazo y me encuentro acompañada esta tarde de hoy por el experto en seguridad global, Joseph Umire, quien nos va a comentar un poco acerca de lo que está sucediendo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió al gobierno de Venezuela, liderado por quien reconocen, Juan Guaidó, que renunciara. Y asimismo al líder del régimen, Nicolás Maduro, que hicieran un gobierno de transición para después hacer elecciones libres. ¿Por qué sucede esto en medio de una pandemia, en medio del foco que es el coronavirus y cómo atender esta crisis? Bienvenido, Joseph. Y a ver si nos puedes también explicar un poco y dispersar estas dudas. Sí, bueno, gracias Elidip por la invitación. Saludos a la audiencia en Facebook Live. Mire, yo creo que es una válida pregunta, ¿no? En todo lo que está pasando en el mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, con la pandemia de salud pública, de coronavirus. ¿Qué tan importante es esto de Venezuela? ¿No? Es urgente, lo hay que hacer ahora. Y es completamente válida esa pregunta. Lo que estamos aprendiendo, y creo que también lo dijo no solamente en la red de prensa hoy con el canciller Pompeo, pero también en las acciones que pasaron la semana pasada con el Departamento de Justicia, de que hay una preocupación hasta con el coronavirus en el caso de Venezuela. Porque como el caso de Irán y como el caso de China, sabemos que este régimen, el régimen de Nicolás Maduro, no va a ser transparente y honestos con lo que es el contagio del coronavirus en su propio país. Entonces, cuando mientes sobre lo que está pasando en tu país, sobre un virus que es nuevo, que nadie conoce, eso pone en peligro a todos. Es una cuestión de salud pública. O sea, eso a pesar de las preocupaciones que ya se tuvo antes del coronavirus sobre la seguridad y la represión que está manejando Maduro en Venezuela, ahora agregas a eso la preocupación de salud pública. Entonces, yo creo que lo que pasó en estas dos acciones del Departamento de Justicia la semana anterior, ahora este oferta más o menos de salida de Nicolás Maduro de poder por el Departamento de Estado, esto creo que son acciones que se iban a tomar siempre. Son acciones que se iban a tomar semanas atrás, que se detrasó por el coronavirus, pero no se frenó y ahora creo que la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos está avanzando con su agenda porque ven con todo lo que está pasando en el mundo, con el virus mismo, que aguantar más a Maduro en poder es un error que puede tener consecuencias muy graves. Y hablemos de cuáles serían las consecuencias en caso de que Maduro y sus funcionarios no acaten esta oferta, de alguna forma, o no acepten esta oferta, tal y como ya el canciller del régimen lo anunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que no iban a acceder ante la pretensión del Departamento de Estados Unidos de imponer lo que ellos llamaron textualmente una propuesta intervencionista del gobierno tutelado. El gobierno bolivariano reiteró que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. Esto fue exactamente el tuit del canciller Arreaza. Sí, yo creo que lo que Estados Unidos quiere dejar en claro, lo que el canciller Pampeo quería dejar en claro, y creo que todo el gobierno de Estados Unidos, es que se ofreció toda la oportunidad a Nicolás Maduro, a otros grupos de su régimen, de salirse de esta crisis, de salirse de este conflicto sin ninguna acción mayor en contra de su persona. Las acciones de la semana pasada dieron ya una pista que hay otras opciones que Estados Unidos puede tomar en el ámbito legal contra lo que también se considera refugios de la justicia, porque están también acusados ahora por la justicia norteamericana. Entonces, yo creo que en inglés lo que llamamos carrots and sticks es como un poco de zanahoria y garrote o recompensa y castigo. O sea, le dieron el línea dura la semana anterior, ahora le están dando la última salida. Esto realmente yo creo que es la última oferta para que salga del poder sin ningún problema, sin ningún, con sus millones de dólares que ha robado, pero sin ningún conflicto mayor. Ahora, si no aceptan esto, como parece ser, porque según las declaraciones del canciller venezolano Ariaza y bueno, hasta Cuba mismo creo que acaba de decir algo, si no aceptan esto, entonces yo creo que se va, la estrategia de Estados Unidos va a entrar a la próxima fase y esa próxima fase va a ser mucho más agresiva que las fases anteriores. Y es recomendable, según, pues, obviamente esto ya es una opinión como experto, es recomendable que suceda todo esto en este momento, en medio de esta convulsión de alguna forma en todo el mundo, donde todo el mundo está guardado, o bueno, gran parte de la población, gran porcentaje de la población mundial está en casa. ¿Esto es recomendable en este momento? O sea, ¿es un momento favorable para emprender este tipo de acciones? Mira, nunca hay momento favorable para poder tener esta situación de Venezuela. No fue favorable el año pasado, no fue favorable dos años atrás, no fue favorable en 2017 cuando la crisis realmente explotó. O sea, esto no es favorable para nada, en ningún sentido. Lo que pasa es que ahorita, desafortunadamente, hay algunos gobiernos que en vez de luchar contra esta pandemia, en vez de enfrentarlo de una forma transparente, están mintiendo, están engañando, están ocultando información, empezando con China. China lanzó una declaración muy fea, muy directa, y muy sin bases y sin evidencias contra Estados Unidos, diciendo que Estados Unidos posiblemente insertó este virus en China con una forma de arma biológica con el ejército estadounidense. Eso es completamente no verdad, pero ese tipo de propaganda es muy peligroso. Irán está haciendo algo muy parecido, Rusia está haciendo algo parecido, y eso entra en la preocupación con Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, como dije antes, no va a atender esta crisis. No va a hacer nada para controlar, o lo que dicen, aplanar la curva, como lo decimos acá en Estados Unidos. Ellos van a dejar que este contagio existe, que crezca, y después que contamina con las comunidades de refugiados de Venezuela, que van a empezar a empujar para romper las barreras de entre sus países fronterizos, como Brasil, como Guyana, y como Colombia. Entonces, yo creo que si no atendemos esto, esta situación también se va usando el propio coronavirus. En vez de luchar contra el coronavirus, Maduro lo va a usar como una forma y un pretexto para avanzar su agenda. Entonces, yo creo que desafortunadamente no es un buen tiempo. No creo que nunca quisiéramos estar aquí, pero yo creo que si no se atiende, esto se va a empeorar, no solo en el aspecto de salud pública, pero también en el aspecto de seguridad regional. Otra de las preguntas, entendemos que el documento compartido por el secretario de Estado hoy tenía dos garantías, y hablaba de que el alto mando militar, el ministro de Defensa, el viceministro de Defensa y otros miembros de la milicia venezolana permanecerían en el lugar durante el gobierno de transición. Esto es parte de la propuesta de Estados Unidos, que se cree un gobierno de transición donde no esté ni Nicolás Maduro, ni Juan Guaidó, y también las autoridades estatales o locales permanecen vigentes durante el periodo de transición. Y también entendemos, pues, que Nicolás Maduro no podría volver a reelegirse, y que en este caso el presidente interino, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sí podría. Ahora, ¿no existe la posibilidad que, aceptando esta oferta, algunos de los funcionarios que fueron, pues, de alguna forma acusados la semana pasada por el Departamento de Justicia, sean de alguna forma perdonados? Mira, lo que pasa es que, y ya conocemos esto ya por fuentes públicas, por reportajes de medios, que tengo que regresar hasta 30 de abril del año pasado, que aprendimos que hay una negociación paralela con ciertos miembros del régimen, principalmente con Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa. Entonces, lo que aprendimos es que Estados Unidos tiene este pensamiento que si podemos cambiar la balance de poder dentro de Venezuela, donde las Fuerzas Armadas ya no apoyan a Nicolás Maduro, pero apoyan a Juan Guaidó, entonces, a lo mejor eso abrir un espacio, una oportunidad para que vaya un cambio en el país, para que ir a elecciones libres. Yo creo que están manteniendo esa misma línea. Yo no creo que eso, no funcionó el 30 de abril, no creo que va a funcionar ahora. Es más, yo no creo que el régimen ni siquiera lo va a aceptar. Entonces, yo creo que es más como palabras más, palabras menos dentro de este acuerdo. Pero yo creo que va con esa misma línea, que ese diálogo, eso, ¿cómo se dice? Backdoor communication, es la cadena diplomática que se estaba manejando, comunicación diplomática, con Padrino López desde el año anterior. Pero como dije antes, yo no creo que eso, el régimen ahora está en otra posición. Yo creo que el régimen está más consolidado. Entonces, yo no creo que van a responder a eso. Y no creo que esta oferta necesariamente va a construir una ruptura entre algo que ya fue manejado desde el año. Mira, esta declaración que hizo el secretario Pompeo no es nuevo. Es prácticamente lo que él mismo, Pompeo, dijo en enero sobre los resultados de la negociación que hizo en Oslo. Entonces, es un poco más de lo mismo. En realidad, no era tan nuevo. Yo estaba esperando que iban a decir más cosas, pero era más o menos lo mismo oferta que hicieron en ese momento en Oslo, que fue rechazado por el régimen en ese momento. Entonces, yo no pensé por qué el régimen va a aceptarlo ahora cuando no lo aceptó en ese momento. Para finalizar, Joseph, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a las más de mil personas que se conectaron a este Facebook Live. ¿Qué mensaje les darías a todas las personas que de alguna forma están creyendo que este momento fue el peor, que Estados Unidos de alguna forma está evadiendo su responsabilidad de enfrentar la crisis del coronavirus y enfocando su atención en romper de pronto o intervenir en algún país? ¿Qué mensaje le darías a esa gente? Y bueno, para cerrar este Facebook Live. Sí, Eli, gracias otra vez por tenerme. Mira, yo creo que hay tres cosas que la audiencia tiene que entender y son los puntos finales. Uno es que desafortunadamente quisiéramos que los malos dejan de ser malos en esta época de crisis de salud pública. Pero desafortunadamente eso no es así. Los malos siguen siendo malos, siguen buscando maniobras maquibélicas para aprovechar de esa crisis para poder atacar a sus enemigos. Y en este caso el enemigo de ellos muchas veces es Estados Unidos. Entonces no podemos frenar nuestras actividades que tenemos que tener para asegurar que los malos no hagan más daño, no solamente a su propio pueblo, pero después hagan ese tipo de mismo daño a nuestros aliados y también a propios Estados Unidos. Y el segundo punto yo creo que es, mira, esta es una estrategia que tiene el gobierno de presidente Trump que fue evidenciado el año pasado con el reconocer al presidente Guaidó como presidente interino. La estrategia se llama máxima presión. Es máxima presión contra el régimen de Maduro y se ha ido incrementando esa presión desde enero de 2019. Lo que aprendimos ahora es que esa estrategia sigue en pie. Se retrasó, pero no se frenó y va a seguir. Va a haber más acciones que va a haber del Tesoro, de Justicia, de otras entidades del gobierno de Estados Unidos. Ahora, lo que tenemos que preguntar, creo que las personas que estamos mirando y observando y analizando Venezuela es que si la estrategia realmente va a llegar a la salida de Nicolás Maduro, a la salida del régimen y también a una situación donde Venezuela puede ser liberada. Ahora, esa parte yo creo que falta mucho entender porque lo que estamos aprendiendo es que el complejo de la crisis de Venezuela es muy complejo. O sea, la situación de la crisis de Venezuela tiene una complejidad y una antifragilidad que nunca hemos visto en la historia del hemisferio occidental. Es más parecido a conflictos de Medio Oriente que parece a cualquier conflicto que atendimos en América Latina. Entonces, yo creo que el propio gobierno de Estados Unidos está recién aprendiendo de la complejidad de una estrategia manejada por un régimen que tiene ya más que 20 años en el poder. Entonces, yo creo que esta historia no va a terminar desafortunadamente estos días, pero yo creo que estamos en un punto máximo donde se va a buscar la salida de Maduro. Muchísimas gracias Joseph, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron en este Facebook Live. Estaremos muy pendientes de la información que se desarrolle con respecto a este tema. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.